y sin qué mensaje hay en estos momentos para los virgos qué mensaje hay que deben de saber en estos momentos los virgos de este maravilloso mensaje de leche que debe de saber que deben de saber todos los virgos en estos momentos qué deben de saber bueno os ha salido en el fondo de la baraja las cartas de lichín bueno la evolución estáis en un momento de evolución en vuestras vidas este maravilloso oráculo también estas energías qué mensaje tenéis bueno pues estáis en un momento de confianza aquí vemos de confianza con vosotros mismos y con lo que estáis emprendiendo lo que lleváis hacia adelante estas son las energías que estoy viviendo en estos momentos de la confianza donde cada acontecimiento de la vida que se os está presentando digamos que para vosotros es como si fuese una melodía de vida digamos estáis viviendo momentos cruciales en los que toca ser decidido intenta guardar la calma interior a la tormenta preocuparte de los problemas de los demás no es propicio en estos momentos ser responsable y atento la sencillez de tus actos te traerá felicidad y esfuerzo y éxito bueno estáis en un momento donde no tenéis que ser conformistas bueno después de todo lo elaborado de todo lo trabajado digamos que llega a la la consumación digamos en el momento muy cruciales en vuestras vidas sobre todo donde estáis intentando por guardar esa calma interior frente a la tormenta que se os pueda presentar en cualquier acontecimiento de la vida estáis sobre todo en un momento que preocuparos de los problemas de los demás en estos momentos no es propicio digamos que es una energía que necesitáis cuidar en estos momentos y digamos que sobre todo ser responsables y atentos y sobre todo guardar la sencillez en vuestros actos os va a traer felicidad éxito sobre todo en aquellos esfuerzos que estéis llevando hacia adelante van a llegar buenas noticias y tenéis que prestar sobre todo mucha atención tenéis que analizar la situación ya que eso va a evitar peligros no es propicio que asociéis los negocios no es propicio que os asociéis en negocios en estos momentos tenéis que evitar las tentaciones y si no os convence mucho alguna situación que estéis viviendo sobre todo en asociaciones con otras personas o acuerdos que lleguéis pues no arriesguéis en momentos no deseados vuelven a vuestras vidas bueno recuerdos digamos que van a venir recuerdos a vuestras vidas digamos pues quizás también de momentos vividos sobre todo estáis en un momento de cuidar también lo que es la relación las relaciones en lo sentimental o en lo familiar sobre todo o lo laboral también lo personal también digamos que tenéis que prestar a las buenas noticias que vais a recibir analizar la situación que se os vaya a presentar en estos momentos porque eso va a evitar muchos peligros también sobre todo si no estáis digamos muy de acuerdo en ciertas cosas nos asociéis en negocios poco claros sobre todo que evitéis tentaciones que no arriesguéis sobre todo en estos momentos porque digamos estáis en un momento de mucha confianza y esa confianza pues también os pueden digamos tender alguna trampa por ahí digamos sobre todo contactos contacto con por eso dice lo de las noticias posiblemente también de alguien que hace tiempo no veíais sobre todo porque digamos que se refleja aquí también algo vuelve a vuestras vidas recuerdos pero también puede ser alguna persona que vuelve a vuestras vidas también no es el momento de actuar y la situación no está controlada debéis afrontar los problemas con sinceridad tenéis que aprovechar el momento para estudiar y madurar vive con calma y huye de los conflictos te llegará un descanso bien merecido bueno sobre todo tenéis que esperar esa ayuda si la necesitáis en estos momentos que posiblemente sea también este contacto que va a llegar a vuestras vidas que os va a ofrecer esa ayuda que necesitáis en estos momentos frente al acontecimiento que posiblemente os esté preocupando bueno no es el momento de que actuéis hay alguna situación que no está suficientemente controlada y debéis de afrontar el problema con sinceridad y aprovechar el momento sobre todo para seguir formándoos preparándoos frente a como bien dice aquí a estudiar o aquello que estéis emprendiendo proyectos que viváis con calma y sobre todo el momento de que huyáis de los conflictos sobre todo y os va a llegar pues un descanso también muy merecido después digamos porque es una manera de deciros después de todo lo que la consumación de todo aquello que que habéis elaborado en estos momentos en la vida que habéis trabajado el contacto de de personas importantes en vuestras vidas también en vuestro entorno y digamos o de alguien también que regresa a vuestras vidas y aquí pues es un momento quizás también de espera a que llegue esa ayuda que necesitáis en estos momentos también gracias y Tim por este mensaje ¿Qué es lo que